Hola amigos de YouTube Espero que se encuentren muy bien Estamos aquí en Centro Vacacional Huastepec Detectando, venimos aquí a darle un ratito Suscríbanse a mi canal Compañeros, denle like Recuerden que casi llegamos a los 5000 suscriptores Recuerden seguir dando su apoyo Les agradezco, bendiciones y vamonos Miren amigos, aquí andamos detectando Y parece que aquí detectó algo Aquí hay algo amigos Vamos a ver que es Vaya, miren Chulada de moneda Que será amigos, a ver Déjenme ver Parece una macuca Chucho, macuca Chulada de moneda Miren amigos Vean Que detalle Como cuánto valdrá Casi estoy seguro Que unos 5000 pesos mexicanos Amigos Vaya Que hermosa moneda Bueno amigos Vamos a seguir dándole a la detección Y a ver que más nos sale